¿A quién más pichamos? ¿Qué onda, papá? ¿Tú bien? ¿Picharon? ¿Siento blanquitos de mierda? No, lo siento. ¿Cómo? Pero si tú no sos blanco, boludo. ¿Qué onda? ¿Pero vos sos blanco? Sos blanco y mujer, o sea, no podés ni hablar. ¿Sos flip blanco? No, pero no queremos blanco. ¡Eeeeh! ¡Es un ratismo! ¡Eeeeh!